¿Qué es la iniciativa del IDC orientada al asociativismo de los comercios en distintas zonas de San Rafael? La idea es trabajar con los comerciantes unidos en distintas actividades y hacer esto una opción diferente para los clientes, para la gente que se acerca al centro. Entonces hemos pensado como primera actividad, porque vamos a ir haciendo distintas actividades en las fechas especiales, como primera actividad el festejo del Día del Niño. Así que bueno, estamos muy entusiasmados, es una actividad que nos ha llevado mucho esfuerzo con la Cámara de Comercio, con la Municipalidad y con todos los comercios de la zona de Chile y Pellegrini. Y bueno, en esta oportunidad nos acercamos a la gente para comunicarles del evento que vamos a realizar para el acto del Día del Niño, el sábado de 11 a 13 horas en lo que sería el Paseo Pellegrini y la primer cuadra y segunda cuadra de la calle Chile. Me gustaría invitar a las familias que se acerquen al Paseo Pellegrini en esta fecha para compartir con sus hijos todo el evento que se va a dar, que va a tener desde payasos, música, la banda, de la policía que nos va a acompañar. Y bueno, compartir qué es lo válido en realidad en esta fecha. Van a haber regalos, sorpresas, se van a hacer sorteos, hay un montón de regalos ofrecidos por los comerciantes, así que va a ser un día magnífico en el que, bueno, esperamos contar realmente con la presencia de todas las familias. Cada vez que se ha llevado la música o las propuestas artísticas a la calle, el San Rafaelino ha respondido de una manera muy favorable. Y nosotros nos ha pasado de justamente en esa arteria, en ese corte de Chile y Pellegrini, nos han dicho por qué no se repite. Así que cuando llegó esta propuesta de los mismos comerciantes de la zona y de IDC, nosotros dijimos, vamos, claro. La verdad que esto es un proyecto que se ha venido trabajando con el IDC desde hace más o menos un mes y medio. Lo que se destaca, y quiero destacar desde la Cámara de Comercio, es que se ha trabajado en conjunto, la verdad, el trabajo en equipo y del lado del comercio, tenemos más de 76 comercios que están colaborando en todo lo que va a ser este evento el día sábado.